¡Ciavales! En el día de hoy vamos a hablar de las próximas frutas que pueden llegar para el update de la Dragon Rework de Blox Fritz. Y tengo que decirles que muchas de ellas quizás ni se acordaban de que podían llegar a existir, y otras muchas hay gente que las está deseando, como por ejemplo, la fruta Control Rework, que parece ser que puede llegar a existir la probabilidad de que llegue en la próxima actualización, aunque dijeran hace tiempo que podía tardar un poco más de la Dragon, pero claro, con lo que ha ido pasando con la Dragon Rework, creo que la Control es clara candidata para su llegada en la próxima update. Pero primero que nada voy a ir a la jungla a tirar nuestra frutita random de confianza, ¿vale? Como siempre hacemos, ya saben que yo siempre hablo con Scioles para probar la suerte, y como ayer hemos farmeado en el directo 6 millones de dinero, pues oye, tengo dinero suficiente para poder tirar fruta, así que nada, vamos a hablar con Scioles, le voy a dar a Muy Bien, le voy a dar a Fruta Alatoria, le doy a Comprar, y Scioles me da la fruta Goma. A ver, es cierto que en el directo de ayer me dio una fruta legendaria, así que, bueno, es lógico que hoy me dé la Goma, ¿vale? O sea, no me quejo. Así que chicos, ahora sí que sí, vamos a pasar a las frutas que van a llegar en la próxima update, y aparte de eso, algunas de las que pueden llegar por sorpresa. Y como no, vamos a empezar rápidamente por la fruta que todo el mundo espera, por la más que se ha hablado, que sería la Dragon Rework. Esta fruta no voy a comentar mucho porque, bueno, ya tengo un montón de vídeos en el canal, pero ya tenemos un montón de imágenes de habilidades de esta fruta, e incluso tenemos cómo se va a ver dentro de la nueva update. O sea que, no hace falta nombrar mucho esta fruta, y la voy a pasar así rápidamente por encima, pero obviamente hay que nombrarla porque es la fruta más importante de la próxima actualización. Pero cuidado que voy a nombrar alguna que otra sorpresa, que seguramente mucha gente se ha olvidado que puede llegar a estar al mismo nivel que la Dragon, e incluso, obviamente, superando la Kitsune. Otra de las frutas que ya sabemos que va a llegar, porque bueno, es que es imposible que esta fruta no llegue en su forma reworkada, sería la fruta bomba, ¿vale? La fruta bomba, ya sabemos, mediante una imagen que nos enseñó también Ripindra, que va a llegar reworkada, porque bueno, si esa imagen que estamos viendo en pantalla no es del rework de la bomba, pues ya me dirán ustedes de qué es, o sea, ¿de un arma? No, no lo creo, ¿vale? Sinceramente creo que esa imagen que estamos viendo sería del rework de la bomba, que creo que, oye, a ver, si le hacen rework a esta fruta, siendo una fruta que ya tiene cositas interesantes, a saber qué más fruta de forma sorpresa va a llegar reworkada, porque como bien sabemos, la fruta bomba tiene habilidades que, la verdad es que están bien, o sea, visualmente, no es que se vean mal, ¿vale? Pero bueno, como estaba diciendo, la verdad es que las habilidades que tiene la bomba ahora mismo, la verdad es que el diseño no está del todo mal, o sea, hay frutas dentro del juego que son peores de diseño que lo que viene siendo la fruta bomba. Si se fijan las habilidades, la verdad es que pueden pasar perfectamente, porque es una fruta que ya está perfectamente creada, que no necesita absolutamente más nada. Entonces, claro, quizás lo que vamos a recibir de la fruta bomba no sea lo que viene siendo el rework de la bomba, sino que a lo mejor es un despertar de la bomba, porque eso es algo importante que tenemos que hablar también en este vídeo. Y es que aún hay muchas frutas que le falta un despertar dentro del juego, y el último despertar que llegó a Block Fritz fue la fruta masa. ¿Ustedes realmente creen que la fruta bomba va a ser reworkada? ¿O puede ser que sea un despertar? Porque yo sigo diciendo que las animaciones de la fruta bomba ya están bastante OP, o sea, las veo sinceramente y se ve visualmente bastante bien, ¿vale? Voy a tirar aquí la V, que sería la última habilidad, pero si se fijan, la animación de la bomba se ve bien, o sea, es que creo que hay otras frutas que merecen un rework antes que la bomba, pero, oye, si los creadores quieren darle un rework a esta fruta, pues la verdad es que ya lo esperamos. Pero, ¿y si no es un rework y sería un despertar? Así que, un despertar y encima siendo la primera fruta común que recibiría un despertar, no lo vería para nada locado. Obviamente sería un despertar bastante fácil de obtener, pero, oye, ¿quién sabe, chicos? Habrá que esperar, yo tiro más por lo que viene siendo un rework, pero que, oye, si me traen un despertar tampoco me quejo, ¿eh? Aparte que se están olvidando bastante de los despertanes, ¿eh? Vuelvo a decir que la última fruta que despertó fue la fruta masa, y desde entonces no han metido más despertanes, y la verdad es que está un poco olvidado ese tema, ¿eh? Pero bueno, chicos, antes de pasar a hablar de lo que viene siendo las frutas que probablemente lleguen de forma nueva totalmente al juego, voy a hablar de otra posible fruta que puede llegar a ser reworkada, porque Safi en su momento nos enseñó una foto que la verdad es que a mí me dio a entender que va a ser el rework de una fruta que ya existe dentro del juego, que sería de la fruta Fénix, ¿vale? La fruta Fénix creo que va a ser otra fruta que va a llegar en su forma reworkada en la próxima actualización, y es básicamente por esta foto que nos enseñó Safi. Estos colores de aquí, a la única fruta que se le puede atribuir sería a la fruta Fénix, ¿vale? O sea, literalmente, no creo que haya otra fruta que pueda llegar a tener estos colores. Como ya saben, la fruta Fénix tiene los colores del fuego amarillo y el fuego azul. Así que esta habilidad le pegaría bastante a la fruta Fénix, y puede ser que llegue en su forma reworkada, aunque, oye, quién sabe, también puede ser que sea alguna fruta totalmente nueva que no tengamos actualmente dentro del juego, pero la verdad es que me extrañaría bastante lo que viene siendo el diseño que tiene muy igual a las habilidades de la Fénix. Así que hay que echar un ojito a la fruta Fénix porque puede ser que llegue en su forma reworkada a la próxima update. Y ahora sí, chicos, la última fruta de las que voy a hablarles, y la fruta que tiene muchas probabilidades de entrar en la próxima update también de forma reworkada, y ahora les explico el por qué, es la fruta Control. Mi fruta favorita tiene muchas posibilidades de entrar en su forma reworkada en la próxima update, y esto es porque la Dragon Rework se ha retrasado una barbaridad, ¿vale? O sea, la Dragon Rework, en principio, iba a entrar en diciembre, y hace tiempo, el señor E hizo un directo hablando de la fruta Control, y dijo que su rework estaba en proceso, pero que no iba a llegar al mismo tiempo que la Dragon Rework, porque se suponía que la Dragon Rework iba a llegar antes, pero es que la Dragon Rework se ha retrasado un año, ¿vale? Eso quiere decir que la Control puede ya estar muy avanzada, y puede ser que tanto la Dragon Rework como la Control Rework lleguen el mismo día, y tengo mucho hype por esto, o sea, sinceramente creo que la Control tiene muchas probabilidades de entrar reworkada en la próxima update, porque básicamente la Dragon se ha retrasado tanto que se han puesto los creadores a ir creando otras cosas dentro del juego. Como bien saben, el hacky de visión, el hacky de armadura, absolutamente todo lo que conocemos dentro del juego, incluido lo que vienen siendo las islas, el menú del juego, todo va a cambiar, y por lo tanto puede ser que también estén trabajando la Control Rework, porque hemos visto lo que viene siendo la habilidad de la Fénix, pero también hemos visto una habilidad que aún no sabemos de qué fruta es, y que todo apunta a que va a ser de la Control Rework. Y es que les hablo de esta imagen de aquí. Esta imagen salió en Twitter, no me acuerdo por qué usuario fue, porque esto lo guardé yo hace un montón de tiempo cuando salió, pero esto salió en Twitter y era de Bloxfruit, ¿vale? Y esto iba a llegar en la próxima update y tiene toda la pinta que estos rayos de aquí pertenecen a la fruta Control, al igual que esta parte de aquí atrás, ¿vale? Esta parte de aquí atrás recuerda mucho a que cuando nosotros creamos el área de la Control, lo voy a crear bastante pequeñito para que lo vean, aquí aparece como una especie de humo, ¿vale? Este humo, obviamente ahora mismo se ve bastante pobre, pero si nos fijamos en la imagen, puede ser que esto de aquí sea en su forma estática y luego que dentro del juego pues obviamente se mueva como se está moviendo justamente esto de aquí. Así que yo no tenía esperanza de que la Control llegara en su forma reworkada en esta update, pero es cierto que al tardar tanto lo que viene siendo la Dragon Rework, pues puede ser que la Control llegue en su forma reworkada, pero al 100%, bueno, no, al 100% no, pero me atrevo a decir a que hay un 70% de probabilidades de que la Control llegue en su forma reworkada, ¿eh? Lo digo en serio y cada día que pasa las probabilidades van aumentando porque, claro, se habló de que la Control iba a llegar más tarde porque lo dijo el señor E y esto es oficial que lo dijo él en un directo, pero es que, claro, lo dijo porque no sabía que la Dragon Rework se iba a retrasar tanto y es que estamos ya prácticamente en septiembre, o sea, literalmente, la Winter Update parte 2 va a ser una realidad y al final va a salir en noviembre y diciembre, pero, eh, si me trae la Control Rework, yo no me voy a quejar en absolutamente nada, ¿eh? Yo sinceramente bienvenido sea el Update cuando quiera venir, siempre y cuando sigan trabajando la Control Rework y llegue junto a la Dragon. Que, por cierto, otra cosa más que me hace pensar esto es justamente esto de aquí. Todas las habilidades obsoletas recibirán modificaciones visuales. Las frutas obsoletas como Dragon y Control también recibirán las modificaciones que realmente merecen, o sea, Dragon y Control las anunciaron que iban a llegar reworkeadas el mismo día. Así que, no es de extrañar que lleguen reworkeadas también el mismo día y repito, esto de que se haya retrasado tanto el Update puede ser muy positivo para muchas de las frutas que estaban en proceso. Así que, por favor, Ripindra, MyGame43, Sioles, quien sea, Safi, lo que sea, me da igual, el que le dé la gana, pero, por favor, publiquen la Control Rework en la próxima Update. De verdad, me vuelvo completamente loco si mi fruta favorita junto a la Kitsune llega la próxima Update porque, de verdad, ahí empezaría mi era de PvP, pero vamos, al 100% seguro, que vamos, que desbloqueamos lo que viene siendo la bestia marina esa para invocarla en el mar y llego a 30 millones si hace falta, o sea, literal, mineo la Control como nadie. Los 400 de Mastery estos se están empezando a quedar cortos, creo que la voy a tener que subir a 600 de Mastery para prepararla, y bueno, chavales, esto sería lo que viene siendo los rewards que están prácticamente asegurados, entre comillas, es decir, la Dragon y la Bomba están asegurados, pero es cierto que a lo mejor la Fénix y también lo que viene siendo la Control están un poquito ahí en el aire porque, bueno, no lo han asegurado de ninguna forma, pero es cierto que las habilidades que han mostrado en Twitter están basadas mucho en esas frutas, pero bueno, hay otras frutas que yo creo que también pueden llegar un poco por sorpresa de forma reworkada como puede ser la fruta barrera, la fruta diamante y otras frutas que están un poco anticuadas porque, claro, si le hacen rework o despertar la bomba, la resorte también necesita algo, ¿vale? porque la resorte es de las frutas más basuras que existen dentro del juego, para mí la peor fruta dentro del juego en cuanto a lo que viene siendo visualmente se ve horrible y creo que necesito una mejora ya de allá, o sea, si le quieren meter un despertar, ok, pero escúchame, esta fruta es pésima, también te digo, un despertar a la bomba siendo común, oye, puede ser la primera fruta común que recibe un despertar, pero es que sigo diciendo lo mismo, o sea, la bomba realmente las habilidades que tiene se ven bien, así que puede ser que sea un despertar lo que vayamos a recibir, o no, puede ser que sea un rework y quieran tener como una animación aún mejor de la que tiene, pero hay frutitas que sigo diciendo que las animaciones podrían mejorar un poquito más, estas tres de aquí que son comunes podrían mejorar, la alcohol también, la diamante también, la barrera también y el resto pues oye, si llega alguna por sorpresa pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, que también tengo que hablar de la posibilidad de que lleguen nuevas frutas despertadas en la nueva actualización, no me parecería para nada locado que nuevas frutas despertadas lleguen en la próxima update, porque al fin y al cabo es un update que va a reworkar absolutamente todo y creo que ya va siendo hora de que se centren en las frutas despertadas, ¿vale? O sea, ya saben, como dije antes, lo repetí dos veces, pero la fruta masa es la última fruta despertada que metieron en un update y fue la 17.3 al igual que la llegada de la fruta leopardo, o sea, fue hace bastante tiempo ya y creo que ya merece que alguna de las frutas que existen dentro del juego reciban un despertar, como puede ser, por ejemplo, la fruta gravity, que creo que es una fruta que tiene muchas posibilidades de recibir un despertar, al igual que la fruta pau, ¿vale? Que no la tengo aquí, pero obviamente también la nombro y otras frutas, ¿cómo pueden llegar a ser a lo mejor la venom, aunque creo que rompería el juego y otras frutas míticas por aquí que también pueden recibir un despertar y que ya llevan bastante en el juego, como también lo que viene siendo la spirit, ¿vale? Las frutas que más antigüedad tienen en el juego, creo que deberían ser las frutas que antes reciban lo que viene siendo ese awaken, porque sinceramente viendo muchas de las nuevas no creo que puedan recibir un awaken estando tan fuertes, como la love, la sonido, la portal, sería muy raro meterle un awaken, por ejemplo, a la portal, ¿no? Es como, ¿qué más vas a hacerle a una fruta que literalmente tiene unas animaciones como las que tiene? Así que creo que yo me decanto también porque en la próxima update, sabiendo que es un reward de todo, se empiezan a centrar de nuevo en las frutas despertadas porque están un poquito olvidadas y creo que ya va siendo hora de que retomen un poco ese asunto, ¿eh? y acabo de hablar y acabo de hablar de todas las frutas que pueden llegar a Blox Frits en su forma reworkeadas y las que están prácticamente aseguradas, siendo la control la que puede dar la sorpresa. Pero bueno, como he visto que el vídeo se ha quedado bastante bien de tiempo, voy a partir el vídeo en dos partes. Voy a traerles un vídeo hablando de los reworks y también, si veo mucho apoyo en este vídeo, traigo un vídeo hablando de las próximas frutas nuevas que tienen mucha posibilidad de salir en el juego y que les voy diciendo incluso que puede ser que la próxima update, una de las que voy a nombrar, van a llegar prácticamente de forma segura. Así que si quieren ver ese vídeo, de verdad, dejen un like porque no voy a nombrar solamente una, ni dos, ni tres frutas. Voy a nombrar varias y que muchos de ustedes, muchas de ellas se habrán olvidado. Así que ya saben, dejen un like en este vídeo, comenta, suscríbete al canal, quiero ver muchísimo apoyo en este vídeo y mañana, si se portan bien, les traigo el vídeo de las frutas nuevas que pueden llegar en la próxima update de Vlogs Fritz. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, saben, dejen su like, comentarios, suscribanse al canal si no están y nos vemos en la próxima. Venga, chao.